Oye, oye, hey, muchas gracias, oye, eso, gracias pues a todos ustedes por haber venido, puta para nosotros esto pasa, de verdad, yo no era esperado, no pensaba que iba a ir tanta gente, y nada, muchísimas gracias, que bonito ver tantas cámaras adelante, arriba, weón. ¡Grande! ¡Araja! Así que nada, soa, ¿qué quiere decir soa, weón? Quiero agradecer a toda la gente, weón, los que me conocen y los que no, muchas gracias por venir. ¡Yes, soa! Germán, ¿qué hizo Germán? 1, 2, 3, soa, 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 soa. Oye, soa, regalame, soa, ¿viste acaso? Marzo, ve. Marzo, es que se le hable porque no hay la verdad. ¡Soda, soa, 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 soa! ¡LUJOOP! ¡GLUJOOP! ¡LUJOOP! ¡JERMAN! 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 ¡Terrible, fome! ¡IGUÉL! ¡IGUÉL! ¡CAMILINTA! 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 ¡Gami Pisa! ¡Gami Pisa! ¡Goto la galera! ¡Riva!